La Lola Pues sucede con frecuencia que no vale la experiencia cuando se trata de amor De nada vale la ciencia porque pierde la paciencia y hasta los mismos doctores La Lola Cuando quiere una mujer de verdad y con sentimiento no puede estar con él En su mayor sufrimiento La Lola La Lola La Lola La Lola La Lola La Lola Se le cambia hasta semplante a la mujer que queriendo no tiene a su hombre delante Si ese hombre la querido ya puede ser su marido Ser su amigo, ser su amante La Lola 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 La Lola